Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Bueno, ¿y qué es lo que tienes que comprar? Tengo que comprar yuca, papa, plátano, arroz. Pero se la ponen a suerte toda en ese restaurante, ¿cierto? Ay, sí, esa vaina me tiene más aburrida, pero bueno, trabajo es trabajo. Ay, pues sí, con esta escasez. Ay, sí, pero yo no veo la hora de tener mi negocio y no tener que obedecerle órdenes a nadie. Ay, ese es el sueño de todas, si no, míreme a mí. Y no algún día, algún día. Oye, ¿cómo es la yuca? Ay, verdad, ¿pero qué? Se están cayendo los angelitos del cielo. ¿Cómo? No, mi vida, ¿qué necesitan? ¿Ah, cómo es la yuca? Para ti, mi vida, bella, gratis. No, en serio. Me ves cara de que estoy riéndome, ¿no? No, men, no, me apuras de que tengo otras cosas que hacer. Ay, mi vida, pues de todo lo que tú, necesites, es más. Todo lo que ves aquí es tuyo, así que da bien. ¿Y este tipo qué es lo que quiere? Con verla sonreír es suficiente. Yo creo que con estas dos, ¿no? Sí, están bonitos. ¿Me llevo esto? ¿Cuánto es? Mi vida, bella, tú eres una princesa. Me quedo una princesa, una reina. Esos pesitos, ¿cuándo te los platino a uno? ¿Y a cambio de qué, o qué? Yo solo quiero tu celular. A nada, ¿no? Oigan, pues. No, 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 no. No, cóbrame y, pues, si quieres por mí, a ver, le va a tocar buscarme. ¿Qué pasa si te encuentro? Si me encuentras, pues, bueno, ya veremos. Si me quieres contar, yo te voy a escuchar sin problemas. Sé que puedo ayudar si me dejas tocar. Pues, mira, tengo algo en el pecho Que ya quiero soltar Tenerte cerquita me va a dar la fuerza Para empezar de hablar Llámame, quiero oír tu voz Quiero oírte, quiero oírte Es que me habló bonito, ¿y pa' qué? Se puso creativo No, no, creativo no, mi amor, enredador Ay, que sí, que Mira, ¿sabes qué? Yo tengo muchas amigas que tienen novios costeños Y mejor dicho, ellos no saben cómo hablarles Cómo tratarlas Qué princesita por aquí Qué hermosura por allá Qué bollito aquí Mejor dicho No saben qué hacer con ellas Y claro, ellas se enamoran Bueno, pa' que veas tú, mi amor Nos gusta tratar a las mujeres como se lo merecen No, no, no Pero es que justamente por ser así Es que uno se ilusiona Y en el camino le aparecen a unos tipos como el Robert ese Y como Caleb Eso es mentira, no le creas ¿Cómo oye? ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Ahí está 700 Con mucho gusto ¿Y qué? ¿Tratando de dejarse ver o qué? ¿Cómo así? ¿De qué me estás hablando? Ah, que lleva como media hora ahí parada limpiando la misma mesa Ay, pues para que la gente se sienta a gusto comiendo Sí, claro Siempre lo hago Pues yo llevo cinco años acá vendiendo y todos los días Y usted nunca había hecho eso Es que nunca la había visto tan dedicada limpiando una mesa ¿Le quedó muy bonita? Está hermosa, vea, brilla Bravo Bueno, ya, ya, deja de burlarte, no No, en serio, Lisset No va a venir ¿Y si viene? Ay, no va a venir porque no la está buscando No la va a encontrar No va a pasar nada Ese tipo es un hecha cuento Lisset Lisset La mesita de allá está bien Eso sí Pues solamente digo, ¿no? Ahí Mire, señor Teres Es esto que se me fue aquí Ustedes solo lo cose por acá Para que quede bien, ¿sí? Oye, mija Y es que en ese restaurante no te dan huevos No, hombre, si esa señora es más tacaña De vaina y me paga el sueldo Si por ella fuera que yo trabaje Y le pague a ella por dejarme servir mesa Bueno, mija, pero ¿sabes qué? Eso te vale cinco mil pesitos Ay, señor Teres Déjeme la tres mil, ¿sí? Bueno, preste para acá Oye, mija, ¿y tú cuándo es que te vas a conseguir un novio? ¿Cómo? Sí, porque esa vaina tuya de andar para arriba y para abajo Sino un macho a tu lado Eso no se ve bien Y te van a pasar los años Y echa el ojo Porque vas a terminar cosiendo rombajera En una pensión sola Sin que nadie te quiera Ay, señor Teres No, pues muchas gracias por los deseos Yo también la quiero mucho Echa el ojo Echa el ojo, mija Que tú la vieras, mi hermano Esa peladita Uy, es toda una princesita Bueno, y por lo menos le agarró las placas, ¿o no? Hombre, nada Si era con el cuento que me salió Y que tenía que ponerme a dar vueltas Como un loco por el pueblo buscándola Ah, no Esa vieja entonces no quiere nada con usted Ay, papá Pero va a querer Va a querer Cuando esa peladita me tenga así enfrente Esa no va a poder decir que no ¿Y después qué, ah? Mire, viejo Michael Yo no lo quiero ver después ahí re mal Que porque otra pelada embarazada Y otro hijo Pilas con eso Che, May ¿Pero qué? Tú muy bien sabes que yo no tengo pelado Pero porque tú no los quieres reconocer Y mira, yo te lo digo muy en serio El día que a ti te va a caer la ley Te va a caer es con toda mi hermano Y ahí sí vea Yuca A ver, ¿qué? A ti parece que no te gustara verlo contento a uno ¿Sabes qué? Tú mejor me voy cuando es mi princesita Suerte, ¿no? Te cuida Suerte, ¿no? Ay, madre, me estoy tan aburrida de esa soleada en la que mantengo Eche todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo De verdad, yo tengo que estar tan sola Ay, pues yo sí pienso que a mí es mejor estar sola que me la he acompañado, ¿sabes? Lo que me dijo ayer la señora que cosa, la que vive en la pensión, casi no me deja dormir Ay, yo no quiero estar sola el resto de mi vida, Maure Ay, déjese tan exagerado, sos una niña, lo que le queda es tiempo Ay, pues sí, pero ¿hace cuánto tiempo estoy así? Mucho, desde que me fui de mi casa Bueno, cuidado, ¿no? ¿Qué es eso? Espero por tener novia, no la he llegado a cometer errores Ay, yo sé Eso no me paré por las hojas, amanecí como triste por eso Pero ahorita se me pasa Solo que no quiero ser la vieja amargada que vive sola en una pensión Y le cose la ropa a los demás, no quiero Ay, ya, voy a pisar bobadas Vean, me están haciendo ojitos Mira, que te llevo la cebolla, la cebolla, el plátano, el plátano, el plátano, la yuca, la yuca, la yuca De una, de una, de una Llevo también el tomate, el pimentón, el plátano, el plátano, el maurito, mi vida Y entonces, ¿cómo vas? Eso, mi vida, mira todo lo que tengo acá Me quedo fresquito, fresquito, listo para que tú consienes, mi amor Vale, mi reinarita, aquí te espero, aquí te espero que tenga buenos precios Llevo las venas al tomate, el pimentón, el pimentón, el pimentón rojito, mi vida, míralo, míralo, míralo Eso, mi vida, baja, baja, mi reinarita Y entonces, mi vida, te vas a llevar el tomatico, el tomatico fresco, fresco Aquí está el tomate, la yuca para el sacoño, el plátano, el pimentón, la yuca, la yuca, la yuca, el pimentón Aquí está todo fresquito y a muy buen precio, directamente desde la sabana Allá listo únicamente para que lo cocines y lo dejes en el quesito en la olla, mi vida ¡Hasta que te encontré, mi reinarita! Eso yo parecía una melcocha, me temblaba en las piernas, no podía respirar, parecía una boba Pero no fue casualidad No, no, él me estaba buscando, duró un par de días, pero como el pueblo no era tan grande, pues no le costó mucho tiempo encontrarme Pero es así, yo cuando lo vi, casi se me sale el corazón Pero, ¿por qué? ¿Por qué, mi amor? Si solamente, hey, solamente se habían visto una vez Pues porque me estaba buscando, a mí, nadie había hecho eso por mí nunca Todo lo contrario, mi vida estaba llena de tipos que me rechazaban Y pues por eso yo de un tiempo acá me refugié en el trabajo ¿Cómo así que te rechazaban? Bueno, y también resultaban con novias o casados El último, la novia me armó un escándalo en el trabajo y por eso me echaron O sea, mejor dicho, con tus historias podemos hacer toda una temporada de tu voz estéril Más o menos, sí Bueno, pero ¿y qué? ¿El mal te encontró y qué pasó después? Mi reina, te he buscado por cielo y tierra No me puedes decir que no Mira, para mí que eso es puro cuento lo que tú estás diciendo ¿Cuento? Hombre, que yo sepa lo único que tengo que hacer es trabajar en la plaza, en mi puestico Eso no anda caminando como un loco por las calles, ¿no? Eso solo lo hice hasta hoy ¿Me jura que lo hiciste por mí? Mi vida, te lo juro, es más, si quieres me lo tatudo Yo es el de que te vi a ti, mi amor, me volví loquito Bueno, pues promesa es promesa, ¿cierto? ¿Por eso? Yo salgo de aquí a las cuatro de la tarde A esa hora vengo por ti Bueno, te espero entonces Oye, mi vida, ven acá Oye, no, no me merezco un besito No, señor, para ganarte un besito mío tienes que hacer mucho más que esto ¿Sabes qué? Yo por ti espero hasta el fin del mundo si es necesario A las cuatro de la tarde voy por ti, ¿viste? Oh, mi amor ¿Viste lo que hizo por mí? ¿Lo viste? Ay, no se me ilusionera mucho, ¿no? Ay, pero si me buscó ¿Cómo? Es una tan difícil Ay, pues a mí me gusta y quiero creer que es verdad Y tú deberías estar feliz por mí Ay, viejo mal, yo te voy a decir una vaina Tú definitivamente no sabes nada, nada, pero nada es nada de las mujeres, mi hermano Mira, escucha esto A las mujeres hay que respetarlas de mentiras, llenar esos oídos de palabras bonitas para que se enamoren No, 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 viejo, Robert, es que ahí está el problema, hermano A ver, ¿qué necesidad usted tiene de enamorarlas? Ninguna ¿Qué le cuesta hacer directo, frentero, al grano, hermano? Hombre, ¿y entonces? ¿Quieres que le diga que conmigo no van para ningún lado? Así no se enamora nadie Y dele, y dele con enamorar, enamorar, hermano Ay, papá Solo tengo una vaina Esa hembrita Esa hembrita Esa hembrita ya cayó Si te lo diré yo Ay La suave, hombre Eso es para mí ¿Y qué hago? Tengo que demostrarte que todo lo que te estoy diciendo es verdad Que me encantas y que no dejo de pensar en ti Tan lindo Bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Qué quieres hacer? Conocerte ¿Eso quiero hacer? Ah, sí, sí Pues entonces, conóceme Bueno, ¿y cómo es eso de que no tienes novia? Es que todavía no ha llegado la que es No, ¿sabes que has estado buscando mucho qué? La verdad, desde hace un tiempo para acá yo dejé de buscar Bueno, por ahí dicen que el amor llega sin uno buscarlo, ¿no? ¿Sin uno buscarlo? No, ¿viste? Tú llegaste donde yo estaba porque yo no te busqué ¡Ay, qué mentiroso! Pero, ¿qué pasa, mi amor? ¿Por qué me dices eso? Ay, es un chiste Bueno, ¿y tienes hijos? No, mi amor, si te acabo de decir que no tengo con quién enamorarme, ahora mucho menos voy a tener un pelado ¿Pero quieres tenerlos? ¿Y quién no? ¿Tú te imaginas a un robertico aprendiendo a caminar? Corriendo por todo esto ¿Y así quién no? Lizeth, es que de verdad tengo que reconocer que ese tipo te hablaba bonito Es que ese fue el problema, que me habló bonito siempre, de principio a fin Bueno, ¿y uno ahí cómo hace para reconocer que el tipo solamente le está mintiendo a uno para conquistarlo? Facilito, mi amor ¿Ah? ¿Sí? O sea, tú tienes la respuesta No te creo, Caleb, por favor, dinos para saber cómo quitarnos uno que otro mentiroso de encima Pues miren, niña, no es una vaina así como una fórmula matemática lo que les voy a decir O sea, no es exacto, pero si hay un par de señales Y si el man te dice que tú le encantas y que te ama desde el primer día, pues obviamente te está diciendo mentiras Bueno, y no sé, si por esas cosas de la vida fuera amor a primera vista, ¿qué? Mmm, pues el man lucharía por ti Pero eso fue lo que hizo Robert, luchó por mí No, 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 Lizeth, eso fue lo que él te hizo creer a ti Mira, te voy a hacer una pregunta, ¿tú cuántas veces le dijiste que no hace mal? Ninguna Ah, entonces, ¿cómo va a luchar por ti? Entonces, ¿me lo hizo creer? Claro, obviamente te lo hizo creer Uno, en el amor de verdad, uno insiste sin ser canzón O sea, es hacerle saber a la mujer que uno la ama sin tener que decírselo Obviamente ella te puede decir a ti muchas veces que no, o sea, eso ya se le sale a uno de las manos Yo que me dejé llevar por las cosas bonitas que me decía Y si a un man le interesa una mujer solamente por su físico, por la belleza, le va a mentir las veces que sea necesario hasta lograr estar con ella Y tú le puedes decir tres veces que no, pero ya la cuarta no va a estar ahí, ¿y sabes por qué? Ah, pues porque simplemente no le importa como persona Exactamente Bueno, y para obtener lo que quieren, simplemente dirán lo que uno como mujer quiere escuchar La manchuría Aguanta, aguanta, ¿tú para dónde vas? Ajá, mi amor, yo pensé que me ibas a mostrar la casa, para ver cómo vives No, pero se pone la primera vez que nos vemos, relájate ¿Sabes qué, mi amor? Tienes razón Serás una mujer tan especial Va a ser un lindo día ¿Era la idea? Ese tiempo no me sentía así Ni yo Bueno, me tengo que entrar Ay, mi amor, ven acá Te veo mañana Sí Sí Ajá, mi niña, ¿y esa cara? Ay, señor Tero, ¿usted por ahí no tiene una blusita bien linda que me venda? No me diga que mi niña se enamoró Puede ser Pero sí Camile, miremos a ver qué hay, pero quite esa cara de boba que hasta envidia me da Vamos Ah, tú estás linda, mi amor ¿De verdad te gusta? Uy, me encanta Me puse linda para ti Quería que me vieras Y ya Ah, mi amor, tú sabes que tú eres linda con la ropa que sea, pero gracias Bueno, pues, quería que fuera un día especial ¿Y eso? Ay, pues, porque ya llevamos dos semanas saliendo Ah, sí, mi amor Las dos semanas más felices de tu actividad Pues, por eso, yo creo que ya sabrá como darle algo nombre a esto, ¿no? ¿A qué? Ay, todo lo que pasa entre nosotros ¿Novias? Bueno, ¿es una adivinanza o una propuesta? No, mi amor Ven acá, mi reina linda ¿Tú quieres ser mi novia? Sí, 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 sí quiero Sí Sigue Siéntate, siéntate mientras busco otro zapato, porque si no, con esto no puedo bailar ni una canción Bueno, no te preocupes, mi amor, que yo te espero Ay, no, no pensé que esto me fueran a tallar tanto Dale sin problema ahí, aunque, aunque si quieres te puedes quedar sin zapatos No, 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 hombre, ¿qué? ¿cómo se te ocurre, no? Hombre, mi amor, en una sola sugerencia y ya ¿Qué hago si me encanta, ah? Me encantas Ay, Tommy Da Abajaina ¿Qué estás haciendo? Nada, mi amor. Quería tener un detallito contigo, Enrico. Bueno, ¿y cómo hiciste para saber que no te está robando el mercado de los vecinos? Hombre, una sello vino ahorita y me mostró cuáles eran tus cosas y con eso te estoy cocinando. Ay, ¿en serio cocinaste para mí? Claro, mi amor. No será la gran cosa, pero es con mucho cariño. Ay, ¿yo no me merezco todo esto? Hombre, ¿y cómo no? Tú no ves que tú eres una princesa, mi amor. Una reina del cielo, una cosita hermosa. Ay, yo ya siento que te amo. ¿Sabes? Yo como que también, mi amor. Ay, yo te amo. Bueno, niños, despejando, necesito mi cocina. ¿Y las cosas? Tengo que hacer mis cosas y yo les cuido lo que están haciendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Listo, mi hermano. Hasta luego, mi hermano. Que la dea bien. ¿Sabes qué, viejo Robert? Lo más bacano es una mujer cuando se enamora. Uy, es que se entregan con toda. Y mejor aún, la forma como te tratan. Uf, esa vaina es... Mira a mi esposita. Está enamorada de mí, yo de ella y todo bien. Bien, bien. Ay, mi hermano. Estoy seguro que tú no tienes ni idea de lo que te estás perdiendo. ¿Qué no tienes ni idea? Y yo, Robert, mire, usted no debería hacerle eso a esas peladas. Hermano, eso no está bien. De verdad, pilas con eso. Sí, ¿por qué? ¿Qué culpa? Ellas rían que pueden decir que no. Ay, papi, pero... Ya dicen que sí, y eso ya no es culpa mía. Ay, hermano, usted sí. Ay, te so tan bueno, no dan tanto. Ay, no me maurena. A ti uno no te puede contar nada, oye. No, no es eso. Es que, en serio... Todo es como tan irreal, yo no sé. ¿Cómo así? Sí, es que, a ver, ¿qué sabes de él? Pues, lo normal. Hemos hablado. Mira, lo que más me gusta de él es que me escucha, me deja contarle mis problemas, se interesa mucho por mí. Sí. ¿Es eso o que él no quiere que usted sepa nada de él? ¿No cree? Ay, mami. ¿Qué? ¿En serio? Es que eso está muy facilito y a mí eso no me convence, en serio. Mira, ¿sabes qué? Yo me voy a trabajar que tú lo que estás es envidiosa. No vayan a creer que yo soy así, que a la primera cae así de fácil. No, sino que... ¿Qué? Ay, pues que yo me imaginé que Robert estaba tan enamorado como yo. Lizeth, solamente porque te dice palabras lindas. Pues es que yo no esperaba menos de él, yo... Él se mostró solo. Yo solo le dije que me buscara y lo hizo. Él siempre me trató lindo, nunca me habló feo, era súper caballeroso, comprensivo. ¿Cómo no enamorarse de un hombre así? Verdad. Pues, mi vida, pienso yo que a esa perfección hay que darle su tiempo también, porque precisamente no hay nadie perfecto en el mundo, solamente Dios. Porque tarde o temprano esos defectos van a salir a flote, sobre todo si el mal logró su objetivo. Cambian, cambian por completo. ¿Qué, bebida linda? Tú sí estás linda, güey. Hola. Siéntate. Ah, pero ya me estás asustando. Hombre, ¿qué? No tienes nada de qué asustarte. Sí, ¿eso qué? Es para ti. Sí, ¿qué? ¿Estamos de aniversario o qué? Ay, ábrelo, ábrelo. Está para ver. Esa vaina, pero... Ah, mi vida, esto... Esto no me va a quedar a mí. Ay, no es para ti. Es para nuestro bebé. ¿Qué? Sí, amor. Ya nunca más vas a estar solo. Vamos a tener una familia. Te juro que te voy a hacer el hombre más feliz de esta tierra. Te voy a cuidar. Vamos a tener un hijo. ¿Tú me lo jura? Sí, sí, pero por favor, ahora háblame que me están muriendo los nervios. Bueno, mi amor, no te preocupes, que yo soy un man de palabras. Lo que pasa es que yo pensé que tú te estabas cuidando. Pues sí, se supone, pero... Amor, mira, cuando Dios cree que las cosas sean así, eso no hay anticonceptivo que valga. Ajá. ¿No estás feliz? Dime la verdad. ¿Qué piensas? ¿De qué? De todo, Robert, de todo. Yo no quiero tener un hijo por ahí sin familia. Mi amor, la verdad es que yo no te entiendo, ¿eh? Pues... ¿Tú qué sientes por mí, Robert? Dime la verdad. Yo te lo dije hace mucho, mi vida. Hombre, tú sabes que yo te amo. ¿Me amas tanto como para darle una familia a nuestro hijo? Pues obvio, mi amor, o sea, ¿cómo más iba a ser, ah? ¿Cómo más iba a ser si no así? Ay, qué amor. ¿Cómo más? Hermano, a lo bien, ¿otra? Oja, mi hermano, yo no sé qué es lo que tiene el viejo Robert, que todas quieren amarrarlo con un pelado. Lo que pasa es que el viejo Robert es un descarado, mi hermano. Es un descarado. Y no es que nadie lo quiera amarrar. Eso es irresponsabilidad y suya. Hombre, ¿entonces es culpa mía? Sí, es culpa suya. Y mire, la primera vez puede que sea culpa de ellas. Está bien, tómenlo por ese lado, pero la segunda ya es culpa suya. O si ya tiene cinco hijos y usted no responde por ninguno, hermano, póngale candado a esa vaina. A saber si son míos. Esa vaina solo lo saben las mamás. Ya voy, ya voy. Yo y usted no tendría ese bebé, Lizeth. ¿Cómo? Sí, así como lo oyes. ¿Y con ese tipo? ¿Qué te pasa? Oye, es mi novio. Ay, mami, dijo que nos casáramos. Y es mi bebé. ¿Cómo se te ocurre hablar así? Bueno, ya. Ah, pero es que por lo menos yo no lo tendría. Es que usted sabe algo de él, ¿ah? No, solo que le habla bonito y ya. Pero ¿sabe algo de él? ¿Sabe quién es? ¿Sabe dónde vive? Pues... Ah, pues, ¿y la familia? ¿Sabe quiénes son? No, usted no sabe nada de ese tipo. Ay, pero es porque yo tampoco he querido hablar del tema. En serio, Lizeth. De verdad. No es porque yo quiera dañar la fiesta, pero póngale cuidado a eso, ¿sí? En serio. Está bien. Oye, mi hermano, la vaina es simple. A mí esa peladita me gusta, pero no como para casarme con ella o criarle a un pelado. Hombre, hasta allá tampoco. La verdad que usted sí es el descaro en persona, ¿no? Normal. Cuando a ella se le empieza a notar la barriguita. Chao, pescado, si te doy yo no me acuerdo y listo. Qué pereza hablar con un hombre así como usted quiere. Ni se le ocurra acercarse a alguna de mis hermanitas y hacer algo parecido porque, mire. Ojo. Ojo, mi hermano. Álmate, que yo solo te estoy diciendo lo que pienso. Eso ya estaba más feliz. Pues es que un hijo alegra a cualquiera en la situación que sea. Sí, es que mi hijo es mi bendición, es lo más lindo que tengo. O sea, tú no suspendiste el embarazo, como te había dicho tu amiga. No, 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 eso jamás. Lo que fuera, menos eso. Bueno, es que la verdad existen muchas razones para eso. Y tú tienes las tuyas. Chévere que le contaras ahorita a nuestros oyentes, cuando estemos al aire, cuáles eran. Sí, bueno, pues yo se los dije. Yo desde muy chiquita estaba sola en la vida. Y un hijo, pues era el principio de esa familia que yo tanto anhelaba para mí. Y pues, como Robert me había dicho que sí, que nos íbamos a casar, pues, ustedes se imaginarán la felicidad que yo tenía. Pues claro, claro, Lizeth, es que tú, tú estabas enamorada de la idea de tener tu propia familia. Sí, estaba enamorada de tener mi propia familia. Por fin mi familia. Pero. Ay, no, yo no me quiero casar con mi barrigota. No, yo quiero ponerme un vestido bien bonito y ponerme bonita para ti. Ya te dije que sí, mi vida, sí. ¿Cuándo nos vamos a casar? Nomás es que tú lo digas y listo, nos casamos. Bueno, o sea, no es para que te sientas presionado, sino que, ajá, como tú ya me dijiste que nos íbamos a casar, pues, yo estoy haciendo planes y todo eso, pero, pero si tú no quieres todavía, pues, no. O sea, algún día. Ya te dije que sí, mi vida, cuela suave, hombre. Ay, sino que cómo haces esa cara. Hombre, mi amor, pero es que tú no ves que eso no es así, no, mamá. Todo lo que toca hacer. Toca buscar aquel curita, comprar las vainas, organizar iglesia. Hombre, con calma, pero si nos vamos a casar. Ay, bueno, no tiene que ser el gran matrimonio. Aunque seamos tú y yo y el cura. Ay, pues, con eso ya es suficiente. Yo lo que sí quiero es mi vestido de nuevo. Ay, que sí, bien bonito. Y ya yo sé quién me lo va a hacer. Señor Tere, ¿cómo está? Aquí, mi niña, haciendo el desayuno. Le tengo noticias. Usted... ¿Usted sabe hacer vestidos de novia? Ay, no me diga que mi niña se va a casar. Sí, me voy a casar, señor Tere. Pues, claro que sí. Yo te puedo hacer un vestidito de novia bien bacano. Bueno, y barato, porque lo pago yo. Y barato. Y rápido, rápido, para allá, porque antes de que se empiece a notar, ajá, usted sabe. Ay, mi niña, qué felicidad tan grande verte así. Qué felicidad. Uno cree que la felicidad es casarse con el hombre de sus sueños, tener un hijo, tener una familia. Y, pues, cuando eso se le acerca a uno, se ilusiona, porque cree que finalmente va a ser feliz. Claro, claro. Es que a nosotros nos han enseñado a creer en príncipe, princesas, sapos, enanos, querubes, bueno, todo eso. Sí, pero yo creo que existen otras formas de felicidad, sobre todo para nosotras las mujeres. Cosa que yo no sabía. Bueno, mejor dicho, cosas en las que yo no pensaba. Miren, yo no estoy en contra de, pues, de un matrimonio y de construir una familia, ni mucho menos. Pero sí no me parece que, pues, que esas cosas sean como motivo de felicidad solamente para una mujer, que sea casarse, tener hijos, tener una familia. No. Nosotras las mujeres construimos sobre sueños, podemos ser mujeres independientes que salimos solas adelante y eso es súper válido también. Bacano que si el día de mañana uno se consigue, pues, una pareja y se casa, sea para ser feliz totalmente y no para vivir una pesadilla. Ah, jo, Laurita, cómo me gusta escucharte hablar así, ¿eh? No, de verdad, o sea, cada día me lleno más de admiración, de respeto. No, en serio, de verdad. Gracias, gracias. No, de verdad, pero mira, si tú de verdad quieres admirar a alguien, trabajadora echada para adelante que ha salido sola, pues, sorpréndete por ella, por Lisette, porque sí, digamos que se dejó comer de cuentos, pero también como dicen por ahí, no comió de mía. ¿Cierto, Lisette, que tu historia no termina aquí? Falta. Me veo linda. Estás hermosa, mi niña. Ay, gracias. Pues sí, muy linda y todo, pero a ver, ¿dónde está el tipejo ese? Ya viene. Ya tú vas a empezar con tu saladera, no jodas. Ajá, Michael, ¿y esa pinta? ¿Se te olvidó que hoy era el matrimonio? Vente, cambia rápido antes de que se hagas más tarde. Eh, vea, Liz, lo que pasa es que como la veo esperando aquí ya hace rato, yo creo que usted ya necesita saber la verdad. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Robert? No, ese man se fue esta mañana en el pueblo y con decirle que hasta casi que regara el mercado y se fue. ¿Cómo así? ¿Tú de qué me estabas hablando? Eh, sí, Liz, y vea, qué pena decirle esto, pero ese man no se va a casar ni con usted ni con nadie. Lo siento mucho, de verdad. No, Michael, venga, venga, no se vaya. ¿Dónde está Robert? Michael, por favor. Auren, ven, acompáñame, por favor. No, ¿y dónde? Lo sabía. ¿Por qué? No me tenían que hacer esto, solo me tenían que decir que no se quería casar. ¿Y el bebé? Pasa con el bebé. Toma, mi niña. Ay, pues, ¿no cree que fue la razón por la que ese miserable se alargó? No, no digas eso, Maure. No, ¿cómo se te ocurre? Se fue, Lizeth. Se fue y es una realidad. Ay, perdóname que yo sea tan dura con usted, pero es que... Pero es que miserable no le importa nada. Mire, se subió en el primer bus que encontró y se fue. ¿Y mi bebé? Mamá, ¿ahora qué va a hacer de la vida de mi bebé sin su papá? Tu bebé, mi niña, lo tienes que sacar adelante. Tú sola, como todas las mamás perracas de este país. Oye, pero es que tú no eres ni la última ni la primera que un infeliz de eso te deje botada con un hijo. Lo tienes que hacer. Sí, sí, tienes razón. Nada de lágrimas. Ni una lágrima más. Y menos por esa sinvergüenza que no vale la pena. Ay, Liz, este tipo le hizo un favor al irse. ¿Dónde estaba, mamá? Ah, ¿qué le hice? ¿Qué le hice? Estoy esperando a un hijo de él. Pues, pues yo creo que ya es hora que usted se vaya mentalizando que ese bebé. Eso no va a ser tuyo. Liz, venga para acá. Adivinen para qué me llamaba la dueña del restaurante. Para despedirme. ¿Por qué? Pues, según ella, que porque no necesitaba tantas meseras. Eso es puro cuento, me imagino. Obviamente, me despidió porque estaba embarazada. y eso sí se puede. Pues, Laurita, es demandable, pero tú sabes cómo funcionan a veces las cosas aquí. ¿Y entonces? Pues, seguir adelante porque ¿qué más? No. Ay, señor Tere, recibanme y me devuelven la plata, ¿sí? Vea que es lo más de lindo. Pero, mi amor, ¿y yo a quién le voy a vender ese vestido? Es que ponte en mi lugar, mi niña. Uno con suerte vende uno de esos al año. Ay, pero es que no tengo más nada por el momento. Vea, me acaban de dejar sin trabajo, me pagan en un mes y me acaban de quitar el seguro médico. ¿Qué más hago, señor Tere? Pues, mija, yo te puedo ayudar con algo de la comidita para que no aguantes hambre, pero yo no puedo hacer nada más. No. Bueno, ¿y si me lo cambia? No sé, por algo que tenga por ahí, ropa, algo que por alguna razón no haya vendido. Esperen, a ver, le tengo un par de blusas, mi niña, pero yo siento que eso no es un buen negocio para ti. Ay, no, 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 claro que sí, eso no importa, eso sí le sirve, ¿cierto? Es que me da pesar contigo, niña, porque siento que te estoy tumbando. No, no se preocupe, si eso es responsabilidad mía. Mi niña, ¿y qué piensas hacer con esto? ¿Venderlas? ¿Y a cómo las vas a vender? No sé, ¿cómo cuánto le costaron hacerlas? Por ahí, a 20 mil pesos cada una. Ah, bueno, entonces, a 60 mil. Ay, mi hija. Ay, vea, señor, algo que aprendí en el restaurante es que uno no compra pan para vender pan, sino que uno compra pan para vender desayunos. Amiga, pero cuéntame bien, ¿desde cuándo empezaste a vender ropa? ¿Desde hoy? ¿En serio? Bueno, pues está chera la idea, ¿y qué, ¿ya viniste algo? ¿Qué pasó? ¿Aló? Hola, sí señora, ¿cómo está? Bien, bien, sí, sí, los que tengo publicados en las redes sociales hasta ahora, pero ya voy a hacer otros modelitos más bonitos. ¿La azul? 60 mil. ¿Pero quién es? No me imagino a mí, ya. Sí, sí, no, pues usted me dirá dónde se la envío. Bueno, no, bueno, no tengo cuenta de banco, pero usted me puede hacer un giro y ya. Bueno, lista, sí señora, enténzeme 10 minuticos y ya la vuelva a llamar. Bueno, listo, que esté muy bien. ¿Qué pasó? Ay, que acabo de vender mi primera blusa. ¿Qué, me lo juras? Ay, amiga, amiguita. Bueno, bueno, ya. ¿Ves, ¿para dónde vas? Ay, ay, maurin, perdóneme, pero es que esto es ya, o es ya. ¿Cómo así estás para que vayas a salir? Ay, perdón. Amiga. Ay, señor Tere, le voy a mandar a hacer otras tres blusitas como esta. Ay, mija, no sabes la bendición que es para mí ese trabajito, mi niña. Ay, sí, por eso dicen que los niños vienen con el pan debajo del brazo. Cuidado, despacio, no se me desboque que se me puede desilusionar. Mija, no sabes lo que es tratar con clientas. Ay, verdad, señor Tere, esta mañana no sabía qué hacer con mi vida y ya vendí mi primera blusita con la plata que gane lo pienso reinvertir mientras se pueda. Pues, mija, mientras pueda. ¿Aló? Sí, señor Amparo, ¿cómo está? Bien. Bueno, el azul ya no nos queda, pero si me da unos días se la confeccionamos. ¿Qué tallita? O bueno, ¿cuál otra le gustó? Dígale que si ya trae el modelo se la hacemos. Mire, que si usted trae el modelo se la podemos hacer. Sí, a su medida, como usted quiera, la que quiera. Sí, señora. Bueno. Bueno, listo. Entonces, me quedo pendiente. Ay, sí. ¿La venimos otra? Miren, ustedes no me lo van a creer. Es el primer día, yo me imagino que por ser la novedad entre las personas que me conocían, las personas llamaron, unas solamente a preguntar precios, pero otras realmente muy interesadas. ¿Y cuántas blusas vendiste? La primera semana, cinco, pero con lo de esas cinco lo reinvertí y mandamos a hacer quince, que vendimos como en diez días. Ay, es que la señor Tere cose, divino. Oye, Elisa, pero qué bacano. O sea, el negocio fue creciendo ahí enseguida. Sí, pues es paciencia, es no gastarse los pesitos así uno tenga necesidades. Es esperar, es aguantar, es soportar. ¿Y eso hace cuánto fue? Hace dos años. O sea, ya tienes buen surtido ahí. ¿Que sí, qué? Sí, mire. La carita. No me lo van a creer, pero ha sido muy difícil. Pues uno como embarazada tiene muchos gastos, tienen los médicos, que los exámenes, que las vitaminas, todo. La riendo, comida, porque tiene que comer bien. Sí, y me imagino que Robert perdido. perdido. Pero, no se imaginan el favor que me hizo. Pues claro, y ahora con esa tienda virtual me imagino que vendes muchísimo. Sí, si es en quincenas se vende muchísimo. Y es que la calidad es increíble. Pero doña Teresa sí alcanza a hacer todos esos pedidos ella solita. mire, señor Tere, de este modelo pidieron cuatro, de este otro solo pidieron uno y de este otro pidieron tres, ¿oyó? ¿Y para cuándo? Ay, señor Tere, para allá. No es que son clientes nuevas, tenemos que consentirlas. Está bien, mire. ¿Y para dónde va mi niña, sola y con esa barrida? ¿No quiere que la acompañe? No, tranquila, voy al pueblo es que encargue algo para el bebé. Bueno, mija, vaya tranquila y despacio que aquí nos encargamos de todo esto. Bueno, sí, señora. Gracias. Bueno. Mami. Ey, ey, mi reina. Ey, mami, ven acá un segundo, mami, ey. Oiga, no te alegras de bebé. ¿Tú qué haces aquí, Robert? ¿Cómo que qué hago acá? Vienes a pedirte que me perdones. Yo fui un pendejo al haberte dejado a una mujer tan perfecta. Ay, que no sé qué me pasó. No, a ti ya no te creo nada. Yo como así, mami, si no. Vamos a tener un pelado y toda la vuelta. ¿Qué es lo que quieres? A ti, mi bebé. ¿Dónde está el puesto de mercado? Hombre, eso, eso se acabó hace rato, güey. ¿Y entonces deje que estás trabajando? Ahorita mismo es nada, pero tú sabes que yo soy un man echado para adelante, así que eso no va a ser problema, amor, eso no va a ser lío para nada. Mínimo, te enteraste que tengo un negocio, ¿cierto? Es eso. Tú sabes que eso lo sabe todo el mundo aquí en el pueblo, pero, hombre, yo no vine a eso. Mira, Robert, por aquí no vuelvas, no vuelvas a decirme reinita, no vuelvas a buscarme, no vuelvas a decir nada. Ya, pero ¿cómo así? Si tú y yo, tú y yo somos un monstruo y vamos a tener un pelado. Mira, no quiero saber más nada de ti. Si de verdad te interesa el bebé, entonces espera que nazca, porque es que, sí, vas a tener que responder como un hombre, vas a tener que reconocerlo como tu hijo, vas a tener que estar para la leche, para los pañales, para todo lo que el bebé necesita y lo vas a querer. Sí, 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 no voy a hacer todo eso, amor, tú sabes que yo te amo, no he terminado, no he terminado, pero de mí, Robert, olvídate, olvídate, que no quiero verte nunca más y si el día que este bebé nazca tú no estás en ese hospital para reconocerlo como tu hijo, entonces voy a entender que no es tuyo y con todo el amor del mundo voy a reconocerlo como mío, sin papá. Así que no me vuelvas a buscar. Ay, pero ven acá, ven acá, ven acá, bueno, me de, yo a ti te necesito, te necesito. Mira, mira, Robert, no me gustes, no me sigas, porque te lo juro que llamo a la policía, te lo juro, porque yo ya sé que te están buscando para que reconozcas a los otros hijos que tienes. Así que déjame en paz y espera que yo te llame. ¿Y llegó? ¿Y llegó? Pues, para el día que nació el bebé. Lo mandé a llamar una semana antes para que estuviera pendiente, pero no llegó el día que mi bebé nació, ni cuando cumplió un mes, ni cuando cumplió un año, ni el día del bautizo. Se olvidó de él. Como muchos hombres que solo saben echar el cuento cuando están conquistando a una mujer. Pero ¿saben qué? No lo necesito. Hoy puedo decir que puedo con mi hijo sola. Y es que mi hijo es mi bendición. Lizeth, ¿y lo odias? Le tengo mucha rabia por lo que me hizo, pero no lo odio. No puedo. Me dio lo más hermoso que tengo. Mi hijo. ¿Y el negocio? Viento en popa. Sí, y por allá la orden, cualquier cosa que necesite, se la confeccionamos. Ay, pues linda, muchísimas gracias y de verdad nos alegra muchísimo que te esté yendo súper bien. Ah, bueno, ¿y cómo le pusiste al bebé? Tiago. Tiago. Sí, es que va a ser futbolista. Mi amor, tu hijo va a hacer todo lo que tú quieras, todo lo que te va a dar con tu hijo porque eres una mujer especial y muchas gracias por compartir tu historia, mi amor, pero se nos está acabando el tiempo. No lo olviden, esto es Tu Voz Estéreo Juventud en sintonía. Besos para todos. Chao. ¿Listo? Quedó súper, ¿cierto? ¿Te gusta? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!